La Santa Faz bendice a Alicante en una ceremonia a puerta cerrada y sin salir del monasterio. Tan solo unos metros se ha alejado de la entrada que se ha abierto solo en este momento. Muy buenas noches, hoy empezamos de una manera diferente día de la Santa Faz que se ha vivido por primera vez en la historia tras la guerra civil. De esta manera tan distinta a la que estamos acostumbrados, sin peregrinación, pero con misa a puerta cerrada, eso sí, y solo con la gente imprescindible. Un día de celebración pero no de alegría. Hoy se han recordado a las miles de personas que han perdido la vida a causa del COVID-19. En seguida les adentramos en todo lo que ha sucedido en ese monasterio de la Santa Faz, pero antes titulares. Desde el monasterio se ha bendecido Alicante, no desde el castillo de Santa Bárbara. A las 12, en punto volteo de campanas y aplausos en los balcones de los alicantinos que han querido sumarse a este día de celebración de la Santa Faz. Los concejales del equipo de gobierno y del Ayuntamiento de Alicante tampoco han podido perderse esta cita siguiendo desde casa la misa y sumándose con el lusón y el pañuelo a esta celebración. Y uno de los elementos que más hemos visto en el día de hoy en las redes sociales y en los balcones han sido esos blusones. Un informe de la romería que incluso en medio de esta crisis sanitaria y sin peregrinación los alicantinos han querido llevar. Hoy en Infoalacantil les explicamos el significado de esta prenda tan característica. Ya la gente de los pueblos y los huertanos y los campesinos ya llevaban ese blusón, pero no lo llevaban para trabajar, ese blusón lo llevaban como una prenda un poquito más para tapar la camisa que llevaban durante toda la semana. Y después se llevaban el mocahoret que siempre va acompañada del blusón, este a cuadros. Eran las 9 y media de la mañana pasadas cuando daba comienzo la Santa Misa de la Santa Faz, una homilía que ha transcurrido con total normalidad y en la que solo han estado presentes las personas indispensables guardando las medidas de seguridad preventivas por el COVID-19. La primera vez tras la guerra civil que no se ha celebrado esta jornada tal y como la conocemos, Santa Faz con bendición desde el monasterio. Tras abrir la hornacina donde se encuentra la reliquia, como anécdota se ha disparado la alarma. Tras este momento se ha sacado a la plaza donde se ha bendecido cuatro veces mirando a los cuatro puntos cardinales, a Alicante y al mundo entero. Y a las 12 del mediodía, volteo de campanas y aplausos. Esta ha sido la imagen en la ciudad de Alicante donde el fervor y sobre todo la tradición se ha apoderado por unos minutos de la jornada. Como decimos, Santa Faz anómala y diferente, pero los alicantinos han querido celebrar adaptándose a los nuevos tiempos la Santa Faz. Hoy caluroso homenaje a todas las víctimas de la crisis sanitaria y a los alicantinos. En un día de fiesta teñido de luto. Y sin bendición desde el castillo de Santa Bárbara, misa a puerta cerrada, como advertíamos por parte del obispo de la diócesis de Alicante Jesús Murgui. Donde ha destacado que la sociedad más allá de los remedios médicos necesita el auxilio psicológico y espiritual. Una Santa Faz distinta y, a su manera, especial hoy también. Porque con las calles vacías el sentimiento era el de acompañamiento. El de todos aquellos que al finalizar aplaudían desde balcones y ventanas. Desde el principio de la mañana yo experimentaba que conmigo venía mucha gente. Mucha gente, mucha gente que no había tenido, que no iba a tener la suerte de poder estar allí. Y es que ante la imposibilidad de celebrar la romería y la misa como cada año, se ha llegado hasta las casas donde cada uno lo ha vivido a su manera. No hemos podido venir en la peregrina y no hemos podido estar con la bendición en el castillo. Al menos los dos actos, tanto lo que es la misa que hacíamos aquí en la plaza como la que acabamos de celebrar dentro, pues ha podido llegar, creo yo, que a muchísima gente. Saber que la Santa Faz ha sido vista, venerada, se le ha implorado misericordia desde cada hogar o desde muchos hogares de la ciudad de Alicante. Hoy se han buscado, sobre todo, cosas positivas, la unión y la esperanza, por ejemplo, en todos los alicantinos. Lo que quiero es que la gente tenga esperanza, tenga fortaleza, estemos convencidos que de esta vamos a salir. Incluso yo creo que lo de la Santa Faz es algo que une a todos los alicantinos, de distintos colores y sensibilidades. Y ante una situación histórica, también aparece la posibilidad de buscar enseñanzas de cara al futuro, revisando nuestro presente. Ojalá esta circunstancia, que hay que cogerla en positivo, es decir, como un reto que hay que superar, que sirva para que nuestra sociedad se pare, piense. Hay muchas veces que tenemos valores equivocados, que ponemos con el número uno lo que tenía que ser el número tres. A lo mejor todo esto nos ayuda a ser más familia, por ejemplo, a ser un poquitín más disciplinados, por ejemplo. Después de la misa, el homenaje ha llegado desde cada ventana o cada balcón alicantino, donde se ha salido a aplaudir con el repicar de las campanas y el himno de la ciudad. Y el concejal síndico Manuel Villar ha lamentado que hoy haya tenido que ser así la celebración de un día tan significativo para todos los alicantinos, sin una bendición desde el Castillo de Santa Bárbara. La evaluación que tenemos que hacer es que sabéis que no se ha podido hacer el acto que hubiésemos deseado, que sabéis que lo hemos intentado. Y creo que este acto, lo importante era para poder bendecir a la ciudad, que las personas que deseaban esta bendición les conforte y creo que con esto, pues bueno, no es lo que hubiésemos deseado, pero creo que ha cumplido la finalidad de este acto para las personas que no han podido venir. Y lejos del monasterio, pero con el blusón y el pañuelo y fieles a esta cita, los concejales del equipo de gobierno de Alicante se han sumado a la celebración del Día de la Santa Faz. ¡Paz divina, misericordia! El año que viene estaremos allí otra vez. Gracias por proteger a todos los alicantinos. Hoy es un día raro, no es el Día de Santa Faz, porque tendríamos que estar ya en Santa Faz, tendríamos que estar almorzando, habríamos parado por el camino, para comer los rollitos, para tomar la mistela, a charlar con los compañeros, reír, decir que cansados, tirar para adelante, llegar a Santa Faz, ver el bullicio, haber estado en misa... Por lo tanto, hoy es un día raro, la gente ha salido a las 12 a aplaudir. Yo estaba en una entrevista, bueno, como homenaje llevo mi blusón, con la imagen de Santa Faz, llevo el pañuelo. Es un día grande para los alicantinos, estamos aquí, cada uno confinado en nuestra casa, tenemos una pandemia, es una situación excepcional. Bueno, es un día de recuerdo, decir, faz divina, misericordia, faz divina, misericordia, faz divina, misericordia. Y la oposición del Consejo Historia alicantino también ha querido celebrar este día. La crisis sanitaria ha hecho que esta jornada adquiera mayor importancia, día de esperanza y de recogimiento para los concejales alicantinos. Este matí lo normal habría sido alzarse bien pronto, agarrar el brusón y anáramos que a pasar Nicolau. Pero, con sabeu, ahora la prioridad es cuidarnos y salvar vides. Y por eso esta Santa Faz es una Santa Faz en casa. El meu pensamiento se va hacia las personas, hacia las familias, que lo están pasando muy mal en esta crisis, y a las cuales hemos de ayudar, especialmente desde las administraciones públicas, para que ninguno se puede quedar enrede. Vos deseo que paseu la mejor Santa Faz posible y lo haremos hablando de las amistades, hablando de la familia, porque hoy es un día de compartir. Y vos emplace, os convoquemos desde Compromís a la Santa Faz del año 2021. Que paseu una buena Santa Faz. Vivimos hoy el día de la Santa Faz con recogimiento y oración por las almas de los difuntos. Y pedimos por la salud de los afectados por este coronavirus y por todos los familiares de todos los que han perdido a alguien o tienen a alguien enfermo para que superen esta situación tan dolorosa. También pedimos por nuestros sanitarios, por nuestras fuerzas y su cuerpo de seguridad del Estado y por nuestras fuerzas armadas para que no les falten fuerzas. Que la Santa Faz nos bendiga a todos. Un día muy distinto al que habíamos planificado hace unos meses y muy distinto al que estamos acostumbrados todos los años a ir a la romería, a estar con amigos, con familiares y a pasar un día como es tradicional en este día. Hoy, por desgracia, es un día triste por lo que está ocurriendo en España y en el mundo con esta pandemia y esperamos el año que viene poder disfrutar de este día. Esto lo guardaremos hasta el próximo año y esperemos que lo podamos lucir. Y como adelantábamos, a las 12 las campanas de todas las iglesias de la ciudad de Alicante han repicado y en los balcones aplausos, diferentes emociones entre los alicantinos, aquellos que llevan toda la vida y hoy no han podido faltar a esta cita. Lo han hecho de una manera diferente. Romería online. Hoy la peregrina tenía que ser, por necesidad, diferente. Aunque algunas cosas no cambian, ¿con quién? Sí, la forma de celebrarlo. La tenía, la celebro en casa con mi familia. Os animáis un beso. Este año la romería ha sido diferente a las demás, pero la Santa Faz hasta el final. Eso sí, el día mantiene un ritual parecido a cualquier otro año. Lo primero. Esta mañana nos hemos levantado bastante temprano, hemos colgado unas banderolas que hemos hecho caseras con la cara de la Santa Faz en el balcón. La tradición manda que se haga andando esa peregrina rodeada de muchísima gente que hace lo mismo. Hoy no ha podido ser en cuanto a la compañía, pero sí en cuanto a los kilómetros andados. El día de hoy es sagrado y estos kilómetros también. Por eso no podía dejar de hacerlos. Y en ese camino hay tradiciones que no pueden faltar cuando caminas o cuando las sigues desde casa. Y bueno, hemos desayunado rollito y mis telas como es típico. Pues nada, ya era hora de realizar la primera parada para coger fuerzas. Así que por todos los aligantinos, pronto podremos celebrarlo juntos. Al final del camino llega la misa y el momento culminante. Nosotros hemos pasado un día diferente. Nos hemos vestido para la ocasión y hemos visto la Santa Misa y cómo nos ha bendecido. Hoy rodeada de aplausos. Después es el momento de reponer fuerzas y la tradición también manda que hay comidas típicas. Lo típico del día de hoy, pues un poquito de pisto, un poquito de tortilla. Y es que... Y aunque sea desde casa, los aligantinos siempre estaremos celebrando este día. Y en un día especial y diferente nos acompaña el concejal de fiestas, Manolo Jiménez. Muy buenas noches. Bienvenido a este infalagante que estamos haciendo también con gran hincapié en esa santa faz que hemos vivido hoy. ¿Cómo lo ha vivido usted como concejal del ayuntamiento y como concejal de fiestas? Muy buenas noches. Pues la verdad es que lo hemos vivido, pues como ves aún, llevamos el blusón puesto y el mocaor, ¿no? Porque así lo hemos hecho toda la familia para disfrutar este día al que estamos acostumbrados todos los aligantinos a participar en una peregrina que no se ha podido llevar a cabo por la situación que estamos viviendo. Pero bueno, hemos disfrutado la familia en los grupos a través de las videollamadas y todos los grupos en los que estamos activos, todos los componentes familiares, hemos podido contactar con los amigos. Nos hemos hecho nuestro pequeño almuerzo en casa y como no podía ser de otra manera, pues hemos salido a las 12 del mediodía para aplaudir esa bendición, bueno, ese reclamo que hemos querido hacer, esa gratitud, todos los aligantinos a la faz divina y a primera hora de la mañana, a las 9 ya estábamos todos preparados en el salón con la televisión puesta para a través de Alacantí Televisión poder disfrutar de esa misa que el Obispado y el Cabildo conjuntamente con el Ayuntamiento han podido organizar y a la que realmente no hemos tenido problemas en poder celebrar. Efectivamente, gracias Alacantí Televisión, igual que otros medios de comunicación han podido ver de primera mano esa misa que ha sido a puerta cerrada y a las 12 del mediodía, como tú decías, hemos aportado ese granito de arena a los aligantinos, veíamos a mucha gente que ha salido a los balcones con las campanas de fondo a aplaudir. ¿Cree que los alicantinos han participado y han acogido bien este gesto? Mucho, mira, yo vivo precisamente en el Pau II, en la zona de San Blas, donde está la foguera de la Torreta para que nos hagamos una idea para todos los festeros y han sido muchísimas las personas que han salido a aplaudir, todos con los blusones y notabas eso un poco a través entre vecinos y demás, se iban mandando los mensajes y todos quedando, todos saludándose y gritos de viva la faz divina, viva la santa faz, el grito de misericordia, el cántico que toda la gente, pues que realmente tiene mucha devoción y pasión por la faz divina, pues yo creo que la ha podido poner de manifiesto a esa hora. Creo que fue una iniciativa muy buena la que tuvo el Ayuntamiento de la Ciudad, el poder convocar una hora clara para que se pudiera hacer ese aplauso en dedicación a la faz divina y sobre todo para que nos pudiera proteger y al final, bueno, la bendición ha sido como todos los alicantinos queríamos, pero bueno, el obispo sí que ha trasladado a la puerta, ha sacado la imagen de la santa faz y pues a los cuatro puntos cardinales para que pueda bendecir a esta ciudad y sobre todo esa faz divina, esa imagen tan importante y con tanto cariño para nosotros que en muchas ocasiones nos ha librado o nos ha ayudado mucho en este tipo de pandemias y de enfermedades. Como concejal de fiesta imaginamos que hoy ha sido un día completamente diferente, usted es una persona entregada a las tradiciones alicantinas, imaginamos que hoy también amalgama de sentimientos, ¿no?, los que ha tenido. Sí, la verdad es que te da muchísima pena, ¿no?, porque a estas horas pues estaríamos todos ya en casa descansando, ¿no?, pero tenemos claro que durante la primerísima hora de esta mañana pues nos hubiéramos levantado. Yo lo he hecho, yo a las siete de la mañana ya estaba levantado y pues estaba, mientras me iba tomando un café para espabilarme, pues iba haciendo, pues recordando lo que hubiera sido un día tan importante para toda la ciudad y para todas las personas que a primerita hora de la mañana ya bajamos a la concatedral de San Nicolás para acoger nuestra caña con el romero y para iniciar esa peregrina, ¿vale?, esa romería con tanta ilusión para poder luego ya poner ese punto final, ¿no?, en la convivencia, en la jornada, con la comida, con el almuerzo, con la diversión, con los amigos, con la familia. En definitiva, pues un día tan bonito para nosotros pues ha convertido eso desde el confinamiento pues en una situación un poco extraña. Pero bueno, no ha faltado la imaginación. Me quedo con la tranquilidad y la satisfacción de saber que han sido tantos, tantos de miles y miles y miles de alicantinos y alicantinas los que han querido disfrutar de este día, los que han querido conmemorar el día que dedicamos todos a la peregrina, a la romería de la Santa Faz y sobre todo que se pone de manifiesto una vez más pues la pasión, el fervor y el alicantinismo que la Santa Faz tiene siempre en la ciudad de Alicante. Sobre todo de alicantinismo y que al fin y al cabo los alicantinos nos hemos adaptado a estos nuevos tiempos del COVID-19 y hemos hecho y hemos celebrado la Santa Faz de una manera muy diferente. Supongo que usted también como presidente de federación que ha sido, este año le iba a vivir como concejal de fiestas, no recuerda una Santa Faz así en ningún punto de la historia actual. No sé si le gustaría ahora que llegamos a este punto final añadir algo antes de despedirnos. Pues no, simplemente eso, pues dar las gracias a todos los alicantinos que han estado disfrutando de este día de la mejor manera posible, deseando que la bendición que ha hecho el obispo, aunque sea en la zona que la ha hecho que no es la que todos queríamos o la que mayoritariamente la ciudad quería, pues que al final sirva que bendiga nuestra ciudad, que acabemos rápidamente con esta pandemia, con esta situación tan complicada para todo el mundo y sobre todo para que los alicantinos al final, alicantinos de la capital y gente de la comarca pues que hayamos podido disfrutar con esta retransmisión de la misa y sobre todo de un día tan importante para todos nosotros. Así que nada más que eso, pues darles las gracias a todos y bueno, y aunque se haya querido un poco confinar lo que era la salida al castillo de la Santa Faz de la imagen, habrán podido prohibir una salida pero nunca prohibirán ese sentimiento y ese fervor que todos los alicantinos manifestamos cada año. Pues muchísimas gracias Manolo Jiménez, con estas palabras nos quedamos, espero que acabes el día y nosotros vamos a seguir con más temas de actualidad. Muchísimas gracias. Hoy también iba a ser un día especial para ellas, Les Belleces del Fuego de Alacán 2019, uno de sus últimos actos como máximas representantes de las fiestas de la ciudad pero lo han tenido que vivir de una manera diferente, amalgama también de sentimientos en una jornada anóniala e histórica que las bellezas del fuego han vivido de esta manera. Hoy está siendo un día un poco extraño ya que no podemos hacernos la tradicional pelegrina en el día de la Santa Faz, una tradición de muchísimos años de historia en nuestra ciudad y por la que todos los alicantinos sentimos devoción. Os pido que todos compartamos y sintamos este día y que le pedamos a nuestra Santísima Faz Divina que toda esta situación pase cuanto antes. Un beso muy fuerte y mucho ánimo. Mi vida de Santa Faz ha sido muy emocionante dentro de lo que cabe. A las nueve y media he visto la misa, he intentado tocar la Santa Faz para ver si me concedía un deseo. De comer hemos hecho una broja alicantino, que es lo que solemos hacer en Santa Faz. Y bueno, me acabáis de pillar haciendo un bizcocho para pasar el rato con la familia. Y bueno, también hemos hecho una conferencia con mis damas, hemos estado las 14 juntas. Y desde aquí me gustaría decirle a todos los foguerers, barraquers y alicantinos que disfruten muchísimo este día y que se queden en sus casas, porque la salud es lo más importante y tenemos que estar todos bien. Un besito para todos y viva la Santa Faz. Y hoy las redes sociales se han llenado de imágenes de la Santa Faz. La Federación de los Foguerers de San Joan d'Alacant ha creado la chapa de la reliquia, como es habitual, esta vez de forma virtual y adaptándose a los nuevos tiempos para poder llevar a cabo la peregrinación que ha acompañado como se ha acuñado, como romería online. El COVID-19 no ha sido impedimento para que todos los foguerers y barraquers hayan querido compartir este momento único e histórico en la ciudad de Alicante. A pesar de no poder hacer la tradicional romería de Santa Faz, la Federación de Foguerers ha puesto en marcha su tradicional chapa de Santa Faz. Este año ha sido a nivel virtual para todas las redes sociales, se ha mandado a todos nuestros foguerers, barraquers, y lo hemos puesto en nuestra página de federación para que cualquier ciudadano pueda descargarse la aplicación y tenerla en su muro, en su perfil de Facebook y de Instagram y Twitter, cualquier formato a nivel digital. La obra ha sido realizada por José Luis Coleto y esperemos que sea del grado de todos y celebraremos este año la Santa Faz en casa y volveremos el año que viene con mucha más fuerza y con muchas más ganas. Que os paséis bien, que disfrutéis de la festividad y por nuestra parte se siguen indicándoos que os cuidéis y que os quedéis en casa para poder salir de esta situación cuanto antes. Muchas gracias. También día especial para la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías que han vivido un día que para ellos tiene especial significado en el confinamiento desde casa y en medio de una crisis sanitaria. Todos hemos celebrado desde que éramos niños, tal día como hoy con esa participación en la peregrina, en la llegada al monasterio la celebración de la liturgia y a continuación pues esa jornada festiva, familiar, entre amigos, en pandillas que siempre ha caracterizado la Santísima Faz de Alicante. Este año no ha podido ser. Este drama colectivo, social y sanitario que estamos padeciendo y estamos viviendo nos lo ha impedido. Sin embargo, hoy hemos participado de la Santa Misa y hemos asistido también a esa bendición hacia todo Alicante y sus comarcas en la que nos hemos acordado muy especialmente de aquellos que han perdido la vida de sus familias que no han podido despedirse de ellos y también de tantos sanitarios, médicos servicios militares de emergencias protección civil, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que están trabajando día y noche para que nosotros podamos seguir con nuestra vida normal. Y los blusones son un elemento característico de la jornada de hoy. Detrás de este uniforme del Día de la Peregrinación hay toda una historia. Nosotros desde Infalacantí el año pasado ya se lo contamos. Este año lo recuperamos para que conozcan el verdadero significado del uniforme de la Santa Faz. El blusón y el pañuelo, dos prendas muy características de la peregrina de la Santa Faz pero su uso se remonta siglos atrás. Concretamente a cuando los huertanos y campesinos lo utilizaban para cubrirse y para no mancharse las ropas de trabajo. Es el blusón que normalmente llamamos el blusón huertano. Es un blusón que no se hizo para ir a la Santa Faz ni se hizo para las hogueras, para las comisiones. Mucho antes de fundarse las hogueras ya la gente de los pueblos y los huertanos y los campesinos ya llevaban ese blusón pero no lo llevaban para trabajar. Ese blusón lo llevaban como una prenda un poquito más para tapar la camisa que llevaban durante toda la semana y después se llevaban el mocahoret que siempre va acompañada del blusón este a cuadros que este sí es muy tradicional pues para no se ensuciaran las camisas. En la comunidad valenciana el uso del blusón estaba y está muy extendido ya que aquí existe una gran tradición huertana pero los tiempos cambian y el tradicional blusón negro junto con el blusón de las Mil Rayas que era más distintivo han sido sustituidos por los blusones de colores y estampados. El negro en sí prácticamente hay que reconocer que la recadencia ha sido bastante fuerte porque salen nuevos colores nuevas modas en rojo, en azul, en verde, en morado como algo que identifica esa comisión pues por llevar en verde una camiseta yo prefiero que aunque sea de color que no es un blusón que es un invento vamos a llamarle así pero prefiero la camiseta ¿por qué? porque más de fiesta si nos mentalizamos sí que es verdad que está hecho más para la fiesta en tonos lisos verdes, rojos, morados blancos todos los colores sea lo que te quiere entonces ese negro ha decaído en ese sentido ahora una comisión que viene a hacerse los blusones no se lo llevan negro nadie. Mientras tanto el conocido pañuelo de hierbas casi no ha sufrido variaciones Si el pañuelo se ha quedado tradicional aunque también sacan de colorcitos ya lo van sacando el pañuelo de hierbas que llaman el pañuelo de hierbas es este no es el de los colores ni mucho menos para que combine con el blusón es este eso sí que aunque sea el pañuelo la gente lo suele llevar aunque sea el pañuelo cuando llevan una camiseta estampada o vayas con un top de bikini se pone el pañuelo Esta última semana la venta del blusón ha aumentado considerablemente como siempre hay quien se espera al último día para comprarlo Sí, con el tiempo un poquito justo pero bueno esperamos ya llegar a tiempo para mañana Pues hemos encargado cinco más tres que tenemos del año pasado y si queda alguno más nos lo llevaremos pues hemos elegido el tradicional el negro que es el que nos han recomendado la vella del foc que conocemos a una del 2012 y vamos a acogernos para toda la familia y unos franceses que tenemos en casa Las tallas que más se venden son las infantiles y es que nada más nacer los abuelos y abuelas ya compran a sus nietos el tradicional blusón para que la tradición alicantina no caiga en el olvido Dicen que para ser buena alicantina tres cosas hacen falta ser el culano foguerer y en la santa faz peregrino y en esta peregrinación tampoco puede faltar esos rollitos hoy en infalacantiles llevamos hasta sus casas la receta y el proceso para hacerlos Los rollitos ya son toda una tradición en la peregrina de santa faz José Antonio los elabora con mucho amor en su abrador manteniendo la receta de sus ancestros ya sean de vino o de anís estas pastas siguen el mismo procedimiento en el que tan solo hay que cambiar algunos ingredientes para elaborar un centenar de rollitos de anís hay que seguir al pie de la letra estos pasos En este caso vamos a poner aguardiente o sea anís que es típico aquí de Alicante de la zona ya lo sabéis y nada lleva este lleva por ejemplo hay algunos que dan aceite de oliva virgen y este no este lleva aceite de girasol para que no para que lo que se note bien es el anís no mate el sabor el aceite de oliva y nada mira veis medio litito de aceite de girasol un cuarto de anís aguardiente mira este es de ferry de alicante y bueno es un cuartito de litro luego le llevaría a hacerme el azúcar también lo mismo que el anís un cuarto de kilo de azúcar azúcar blanca normal y con gente y lo mezclamos un poquito en la máquina bueno también hay que poner un poquito de limón hallado un poquito mira lo voy a rayar aquí mismo y nada lo mezclamos un poquito en la máquina y cuando está un poquito mezclado se le añade la harina que lleva un kilo depende de la harina esa harina es floja depende del tipo de harina la humedad que lleva es relativa oye puedes admitir un kilo un kilo cien un kilo cincuenta gramos pero más alrededor de un kilito y gaseosas el rollito de vino es más consistente debido al uso de aceite de oliva siguiendo el mismo procedimiento que el de anís solo hay que nevarlos para que queden más dulces y vistosos lleva un poquito de aceite pero ese tiene que ser virgen extra aceite de oliva bueno tres cuartos de litro de vino blanco un limón entero de ralladito la piel sin rallar mucho lo blanco para que no amargue un cuarto de kilo de azúcar lleva muy poquito azúcar en ese rollo por eso luego es importante ponerle azúcar lustre por encima porque es lo que le da el dulzor dos kilos de harina candial también floja y gaseosas también gaseosas para esa cantidad de harina pues será como unos cuatro o cinco sobres de esos de Mecaona yo uso de la otra que es más grande pero vamos que es la misma y nada lo mismo ese es el mismo procedimiento que hemos hecho con los de anís o sea echa los líquidos y luego lo mezclas un poquito le metes la harina no le da demasiado trabajo y ya está y a pesar de que el consumo de rollitos se pierde con los años la tradición de estas pastas de anís y el vaso de mistela en la paraeta de Santa Faz sigue intacta pero ¿de dónde nace esta costumbre? creo que sí que fue hace años en una romería en un año que se ve que se puso a tronar a llover y muchos peregrinos se refugiaran en la finca Lodidie que era gente de dinero y se ve que los invitaron allí a mistela y a rollitos y se ha quedado esa tradición y por eso hace este tipo de rollitos y se da la mistela en la romería el rollito por excelencia de la festividad de Santa Faz es el de anís de harina candial ligero y suave ideal para compartir con amigos y familiares en esta romería que mueve cada año a miles de personas y que no dudan en coger fuerzas con estas pastas muy típicas alicantinas y la labor de los cuerpos de seguridad del estado está siendo formidable en esta crisis sanitaria velando por la seguridad de todos los ciudadanos hoy en Alicante la policía local ha tenido este gesto que están viendo en pantallas música a las 12 del mediodía por megafonía para hacer resonar más que nunca el himno de la ciudad de Alicante entre aplausos y vítores el cuerpo de policía de Alicante ha regalado este gesto a los vecinos que estaban asomados y aplaudiendo en los balcones y ayer alrededor de la provincia y en la propia ciudad como no la Santa Faz se proyectó en algunos edificios emblemáticos en el caso de Crevillente lo hizo en la iglesia de Nuestra Señora de Belén donde la Faz Divina estuvo más presente que nunca en la ciudad de Alicante en el edificio representantes también misma estampa la Santa Faz proyectada y coincidiendo con el día del libro y la Santa Faz desde la Diputación han lanzado esta propuesta de la mano del Instituto Juan Gil Albert una iniciativa que reúne varias publicaciones online sobre la Santa Faz una manera de fomentar la lectura poniendo en relevancia también la labor del Departamento de Publicaciones y Revistas como la colección de la Biblioteca especializada sobre todo en temática regional y local aprovechando esta coincidencia de las dos festividades a través de las redes se han difundido publicaciones que centran su investigación e historia y tradición tan arraigada a los alicantinos y que se remonta al siglo XV como es la Santa Faz y camemos de asunto hablamos también en otro tono de la crisis sanitaria de manera muy breve hoy la consellera Ana Barceló ha comparecido en el Scors Valencianes en la Diputación Permanente donde ha hablado de la gestión que se ha hecho desde la Consellería de Sanidad para frenar la pandemia del COVID-19 en nuestra comunidad en un día en el que en la provincia de Alicante se han registrado 10 fallecidos más que en total suman 424 desde el inicio lo que supone un total de 1.132 defunciones por el virus en toda la comunidad también se suman 34 contagios más en las últimas 24 horas en Alicante de los 164 positivos registrados en toda la comunidad y tras detectar mascarillas defectuosas hoy uno de los sanitarios que había usado uno de estos elementos de protección de la partida defectuosa ha dado positivo en el test de COVID-19 la consellera Ana Barceló ha destacado que la empresa que la fabricaba tenía la autorización europea y que se han usado más de 1.200 de estas mascarillas 511 en San Juan y 118 en el General de Alicante en los últimos días se han realizado en San Juan 259 pruebas PCR que también han dado negativo así como 17 realizadas ayer en el General de Alicante estas mascarillas que el ministerio el 15 de marzo alerta de que deben de ser de abril perdón de que deben ser retiradas porque no reúnen han visto han hecho las pruebas y no reúnen pese a que la empresa que las fabricaba tenía la autorización por parte de la Unión Europea de que esa empresa en fin daba seguridad en el momento se procedió a la retirada cada uno los había utilizado en momentos distintos nos pusimos evidentemente el departamento y los preventivistas llamaron a todos aquellos profesionales que hubieran podido utilizar las mascarillas y puestos en contacto con ellos hemos realizado pruebas en todos los departamentos a nuestros profesionales y nosotros nos despedimos acaben bien el día de la Santa Faz pasen buen fin de semana nosotros nos vemos el lunes con más información y actualidad de la comarca de la Alacantí cuídense mucho y ahora les dejamos con las mejores imágenes que nos deja esta jornada y algunos de estos testimonios descansen y pasen buen fin de semana Levanto al Padre una oración de bendición y por todos los afectados y quienes colaboran en erradicar este virus y paliar sus consecuencias nos animo a celebrar la Santa Faz en vuestra casa un beso el día de hoy es sagrado y estos kilómetros también de la Santa Faz sí sí de la Santa Faz hasta el final desayunado rollito y mis telas como es típico este año ha sido diferente la romería la hemos hecho desde casa nosotros hemos querido seguir algunas tradiciones por ejemplo esta mañana hemos desayunado rollito de abez luego me he puesto en mi ilusión y todos en familia hemos recordado las romerías de otros años ¡Viva Santa Faz! y mucho animal y cantín nos vamos a Santa Faz se nos han pegado las sábanas pues nada ya era hora de realizar la primera parada para coger fuerzas así que por todos los alicantinos pronto podremos celebrarlo juntos